Diferencias entre el potencial graduado y potencial de acción. Ambos son cambios en el potencial de membrana en reposo de la célula, en este caso la neurona. El potencial graduado, también llamado potencial receptor, es la señal de inicio, la señal de entrada, el cambio inicial en la célula. Y va a suceder, por tanto, en el soma dendritas, espinas dendríticas de la neurona. Este potencial ocurre por la apertura o cierre de canales iónicos para diferentes iones. Estos canales se pueden abrir porque sean receptores ionotrópicos, es decir, canales regulados por ligando, el ligando es el neurotransmisor, o pueden ser abiertos o cerrados por una señal, que señala a través de segundos mensajeros o de moléculas que han sido activadas por receptores GPCR. Y en ese caso sí que podemos también cerrar canales. Si abrimos canales de sodio, cerramos canales de potasio o cerramos canales de cloro, la célula se va a despolarizar. Si, por el contrario, cerramos canales de sodio, abrimos de potasio o de cloro, la célula se va a hiperpolarizar. Es decir, el potencial graduado puede ser despolarizante o hipopolarizante. Sólo cuando sea despolarizante y cuando se sumen los potenciales, a través de sumación temporal, abrir mucho tiempo los canales, en este caso de sodio, o cerrar mucho tiempo los otros, o espacial, abrir o cerrar muchos canales, ese potencial despolarizante podría ser suficiente para alcanzar la zona gatillo e iniciar el potencial de acción que enseguida explico. Más cosas del potencial graduado que no va a tener el de acción es la diferencia de intensidad. Un potencial graduado que se deba, por ejemplo, a la entrada de sodio, en la zona en la que están dando sodio, la intensidad, es decir, el cambio de voltaje, podría ser tanto como el potencial de equilibrio de sillón. Podríamos llegar a más 61, por ejemplo, en ese caso. Sin embargo, el potencial de acción se da en el axón, es una señal de conducción, es de todo o nada, es decir, cuando se inicia ya es imparable hasta el final del axón y se debe a canales iónicos regulados por voltaje, solo y exclusivamente a esos canales, que además son canales de sodio, canales de potasio. Cuando se abre este canal, por esta despolarización producida en la zona anterior de la neurona, entra el sodio, despolariza esa región y esto va a hacer que se cierre ese canal, se abra el de potasio y así se va a conducir por todo el axón. Esta señal es de una única dirección debido a estas compuertas conocidas de inactivación y de activación que tienen los canales de sodio. Y además es de intensidad única, no variable, es decir, va a entrar sodio hasta más o menos más 20, más 30, dependerá de la célula, hasta que se cierra la compuerta de inactivación, de manera que la intensidad no puede superarse. Para conseguir una mayor activación de la neurona y por tanto mayor descarga de neurotransmisores, tendremos que hacer más potenciales de acción en menos tiempo.